Para mí, Pablo Escobar son dos personas en una. Es el hombre romántico que yo conocí, el hombre que se sensibilizó por las personas de pocos recursos, el hombre deportista, el hombre con la ambición de tener su hogar, de tener sus hijos, de tener una vida en paz. Ese fue el hombre que yo conocí y a los sueños a los que aposté cuando nos casamos. María Isabel Santos, quien renunció al nombre de Victoria Eugenia Henao debido a la carga que representa haber sido la esposa del narcotraficante más peligroso del mundo, se encuentra en México para presentar su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, con el que busca recuperar su propia voz. No, no me llaman por mi nombre todo el tiempo. Se dirige a mí como la viuda y lo que yo busco con esto es justamente que conozcan a la mujer, que puedan conocer una historia de amor por la que yo comencé esta relación y también dividir el personaje que sembró tanto horror en Colombia. No, este libro es una reflexión, es una catarsis de mi vida y es un pedido de perdón a los colombianos por todo el horror que vivieron en esas épocas, que siento mucha vergüenza por todo lo que pasó, que no me ha sido indiferente todo su sufrimiento. Después de un sinnúmero de series, películas y documentales acerca de la vida del capo y su familia, María Isabel Santos decidió escribir de primera mano su historia para presentar la verdadera imagen que los medios intentan retratar. O sea, para mí tiene un valor muy grande porque fue poder recuperar mi voz como mujer, que hacía más de 25 años yo no tenía derecho a hablar, a opinar, a preguntar y empezar a trabajar para recuperar mi dignidad y mi fuerza porque realmente, bueno, tanto los medios de comunicación como las series han distorsionado la imagen de la mujer que yo soy hoy. En este libro vamos a encontrar, bueno, la intimidad de Pablo, sus sensibilidades, sus grandezas y sus horrores también. O sea, yo fui, estoy siendo muy sincera con el lector, con mi experiencia de vida, todo lo que a mí me pasó, lo que yo sentí, lo que yo vivía al lado de él y todos los nueve años de guerra que vivió el país y que nos llevó a donde nos llevó. El libro ha traído consigo tanto críticas como reconocimientos. Sin embargo, María Isabel solo busca que la historia no se repita nunca más. Sí, obviamente que lo que yo quiero es que la juventud empiece a darse cuenta de que Pablo es un falso héroe que las series de televisión recrean y que es una vida muy efímera que no te lleva a ninguna parte, te hace muy infeliz y vivir tras las rejas eternamente no tiene sentido. Así que lo invito a los jóvenes también a que lean esta historia, a que la escuchen, a que conversen conmigo y para que conozcan el precio que se paga por estar ahí. Lo que yo busco es que ningún país donde este fenómeno exista vuelva a sufrir el dolor y el horror de la violencia. Es lo que me gustaría que pasara y que las mujeres también podamos recuperar la voz para no vivir este infierno. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Marco Basurto, Notimex.